¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No ha prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno has vencido. Vamos, 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 ¿Quién podrá? Ningún Principado, ni las portales, ni las portales, alguien que lo declare con autoridad en esta mañana, vamos, Ha caído el enemigo Ningún principado Ningún principado Dijas dónde está Díselo No ha prevalecido Ha caído el enemigo El infierno ha crecido Díselo Ni tú principado Ni las potestades Ni almas orjadas Díselo No ha prevalecido Una vez más Ningún principado Ni las potestades Ni almas orjadas Díselo Quiero escuchar al pueblo Díselo Ningún principado El que lo crea Que lo cante con autoridad Vamos Come on Come on Come on Díselo No han prevalecido No han prevalecido Uh Y rabacataraban Selebequia manzoa Vamos Decláralo 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 Ningún Ningún principado Ni las potestades Ni las potestades Vamos 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 Alguien que lo pueda Creer conmigo Come on Come on Ha caído El infierno Has vencido Ni tu principado Ni tu principado No ha prevalecido Eres digno De desatar Los sellos Quien podrá Contra tu reino Quien podrá Contra tu reino I want to hear the church I want to hear the church Díselo Eres digno Eres digno De desatar Los sellos De encontrar Contra tu reino De encontrar Contra tu reino Yeah Eres digno De desatar Los sellos De encontrar Contra tu reino Vamos Alguien que lo pueda Cantar conmigo En esta mañana Eres digno Eres digno De desatar Yes 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 Vamos que te escuche El mundo Vamos 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 Eres digno 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 Eres digno De desatar Vamos Alguien que lo declare Alguien que lo reconozca En esta mañana Eres digno Una vez más Eres Quien podrá Contra Quien podrá Quien podrá Quien podrá Quien podrá Eres digno Señor Eres digno Eres digno Eres digno Eres digno André André fluye Eres digno De desatar Vamos Porque Porque mientras lo estés Declarando En esta mañana Algo se va A desatar A tu favor Mientras tú Lo declares En esta mañana Algo se va A desatar A tu favor Vamos ¿Quién podrá En el enemigo En el enemigo En el infierno Has vencido Vamos 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 Ningún principado Ningún principado Ni las potestades Ni armas forjadas Mi alma forjadas Vamos 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 No ha prevalecido No ha prevalecido No ha traído En el enemigo Ni el infierno Has vencido Y el corazón Y el corazón Una vez más Ningún principado Ni las potestades Ni armas forjadas Quiero escuchar al pueblo Díselo Ningún principado El que lo crea Que lo cante con autoridad Vamos Come on, come on, come on Díselo No han prevalecido Vamos, declaralo, 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 declaralo Ningún principado Ni las potestades Vamos, 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 vamos Alguien que lo pueda creer conmigo Come on, come on, come on Ha caído El infierno has vencido Ningún principado No ha prevalecido No ha prevalecido Quien podrá contra tu reino Quien podrá contra tu reino Eres digno de desatar los hechos Quien podrá contra tu reino Díselo, eres digno de desatar los hechos Eres digno de desatar los hechos Vamos, alguien que lo pueda cantar conmigo en esta mañana Eres digno Tienes digno de desatar, eres digno de desatar Yes, yes, yes Vamos que te escuche el mundo Vamos, 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 vamos Eres digno Digno, digno Eres digno de desatar Como alguien que lo declare Alguien que lo reconozca en esta mañana Eres digno una vez más Eres ¿Quién podrá contrarme? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Eres digno Señor Eres digno ¿Quién podrá contrar? ¿Quién podrá contrar? Vamos, 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 vamos Cántalo, cántalo, cántalo Eres digno Debes a dar los sellos ¿Quién podrá contrar tu reino? Una vez más, una vez más Cántalo Eres digno André, fluye Eres digno de desatar Vamos Porque mientras lo estés declarando en esta mañana Algo se va a desatar a tu favor Mientras tú lo declares en esta mañana Algo se va a desatar a tu favor Vamos ¿Quién podrá contrar tu reino? ¿Quién podrá contrar tu reino? Él es digno, díselo Él es digno de desatar ¿Quién podrá contrar tu reino? ¿Quién podrá contrar tu reino? ¡Gracias!